La inesperada muerte de mi hermano me impactó y cambió mi vida. Un amigo me preguntó, ¿por qué no compites en un triatlón? Así que participé en ciclismo, natación y carrera a pie, hasta que descubrí que la vida es más que solo la fuerza humana. Corro porque mi salud importa. Creo porque mi fe importa. Soy Eduardo. Soy cristiano. Soy triatleta. Y he descubierto que toda mi vida importa. ¡Gracias!